Música Estamos en un referente de la Náutica para la zona sur, nos encontramos en el stand de Edunor Náutica Estamos viendo sus productos que han presentado en este salón náutico Y como novedad, digamos, premium de la marca, se encuentra a mis espaldas El Edunor 250, Hyundai Cruiser de líneas modernas con una carroza tipo hardtop O sea que posee un techo rígido en su zona de copit y comando, lo que le da mayor abrigo a toda la embarcación Con un interior bastante bien desarrollado, con una buena habitabilidad y una buena altura interior Y unas líneas bastante modernas y actuales Se ofrece con motorización dentro o fuera, en su gama de mostores en asteros y diésel Música También estuvimos viendo su gama de semirrígidos, ya conocida por todos los nautas Los cuales ofrecen algunas modificaciones en consolas, interiores y motorizaciones Así que buenos amigos, esto es lo que Edunor Náutica nos presenta en este salón náutico Al caer de boca en tu boca, viaje a favor y en contra del viento feliz O con el alma rota